amigos buenos días buenas tardes buenas noches voy a vender mi playstation 5 así que lo voy a formatear dejar de cero meterlo en su caja acomodarlo bien porque lo voy a vender así que lo voy a vender como venía como venía en su caja sellado de fábrica sin nada sin nada lo que tengo que hacer entonces es irme a configuración sistema opciones de restablecimiento restablecer consola restablecer amigos y la consola de este modo lo primero que hace es desactivarse dice si restableces tu ps5 se eliminarán todos los datos y usuarios de tu ps5 quieres realmente continuar además después de seleccionar si tu ps5 se reiniciará automáticamente y se restablecerá a la configuración predeterminada así que ponemos sí y pues ahí está el play 5 amigos reiniciándose vamos a ver cómo entra vamos a verificar ese detalle la intención es formatearla y dejarlo en cero para que el próximo usuario pues no pueda encontrar contaminada su consola verdad no haya datos hay de otra gente todo es de cero vamos a ver ya hizo dos reinicios vamos a ver qué pasa ahora y como ven ahí está empezando desde cero como recién salida de la caja amigos gracias por llegar hasta aquí espero este vídeo les sea de utilidad saludos